hola mis amores bienvenidos a una nueva reseña de perfume en este caso con los zara como ya os dije anteriormente me compré distintas cajitas de sed descubrimiento en el que vienen tres viales de 10 mililitros con un precio aquí lo pone de 995 euros no sé cómo andarán los zara allá por otros países en esta cajita pues como aquí vienen los nombres las notas de los tres perfumes y hoy vamos a conocer el perfume de surfing feeling bueno como siempre el nombre está por ahí escrito surfing feeling bueno os leo las notas y lo comentamos vale es un perfume del año 2021 de la familia floral frutal con notas de flor de loto sandía y ámbar muy bien pues nos vamos a encontrar con uno de toilette que nos viene durando entre las 34 horas me estoy poniendo un poquito aquí en el papelito porque estos son en rolón vale 34 horas empieza con una salida media alta porque tiene una intensidad de chupifrutas que viene saliendo muy bien con intensidad con un y es muy rico así que te he dicho 34 horas verdad bien aquí huele chupifrutas este es un tipo de perfume en el que desde luego el conjunto de aroma que nos vamos a encontrar es un aroma en el que la sandía huele muy rica muy fresca y apetecible es un perfume de una sandía dulce una sensación frutal que diría que huele a ese típico helado de verano o refresco de verano en el que además te lo hacen con estos smoothies en el que tienes sandía que huele rica frutal y muy bien seguramente le han puesto otro tipo de aromas para refrescarlo un poquito de cítrico de inicio toquecitos de flor de azahar de naranjo un poquito de limoncito algo fresquito para que nos refresque esta salida de sandía pero de por sí es una sandía muy fresquita dulce de inicio muy rica tengo que decir que aquí no me da sensación de nota acuática sobre todo lo digo porque muchas veces en la nota de sandía para potenciar esa parte como la sandía es muy acuática pues le ponen incluso a veces un poquito de cumarina para que te dé sensación de acuático a la sandía a mí aquí no me da esa sensación la parte floral la podemos sentir un poquito más adelante sí que de por sí lo que es la flor de loto que la encontramos en este perfume nos da una sensación de floral acuático pero de agua dulce no es un acuático salado de acuerdo pero de por sí es una flor que sí que te da esa sensación pero mirad olvidémonos ni del loto ni del ámbar ni de cosas extrañas este perfume huele como a un smoothie de sandía algo una sandía dulce una sandía refrescante sí que es verdad que pues llegarán personas que digan que huele sintético a mí no me huele muy muy sintético hay otros perfumes que sí que huelen más como esos sabores de yogures o esos sabores de helados de hielo pero la verdad es que aquí huele muy rico y muy apetecible muy apetecible de ponerse no es un perfume complicado esta línea igual que otros perfumes de zara que vamos a encontrar en esta ocasión te dan una sensación de aromas de diario de diario de verano porque son refrescantes dulces frutales que los podemos utilizar fabulosamente bien en época de verano para refrescarnos mucho más no pero son ricos oye tengo que decir que en esta temporada me voy a quejar poco de estos perfumes de zara si me quejo de que los han subido de precio y en este caso sí que es un perfume que está rico huele bien a ver si lo rebajan un poquito pero que utilizaríamos en verano para diario de acuerdo son perfumes para todas las edades si te lo compras si hay más de una mujer en casa y de distintas edades lo van a poder utilizar fabulosamente bien y específico mujeres porque sí que es verdad que al menos este perfume es chupifrutas vale entonces pues yo no lo veo masculino esto es un perfume dulce frutal que queda muy bien para una mujer por supuesto para todas las edades particularidades yo la verdad es que le veo pocas perfume dulce frutal sin mucha más complicación pero que luego ya depende de cuánto a ti te guste este aroma de sandía y que quizá lo veas muy sintético o no pues dependiendo pero bueno ya depende del olfato de cada una de vosotras así que bueno pues seguimos descubriendo algunos de estos nuevos perfumes de zara y por supuesto estaré pendiente de leer vuestra opinión un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós